Los perros y gatos de las colonias de Tarimbaro podrán acceder a servicios de esterilización y vacunación gratuita, luego de que la unidad Wichu llegara a que sus dueños puedan llevarlos a recibir atención de calidad. Agradezco muchísimo la ayuda de Julieta López, de las asociaciones y de la Secretaría de Salud por compartir con nosotros el amor por los animalitos. En nuestra colonia es una gran necesidad por la cantidad de perritos y gatitos que hay sin atención adecuada por los costos que representa, aseguró Mónica Hernández Gómez, encargada del orden en el fraccionamiento Campestre-Tarimbaro. Durante la reunión informativa para acceder a este servicio con las y los colonos, la Coordinadora General de Comunicación Social, Julieta López Bautista, celebró que el amor por los animales unió e hizo posible esta iniciativa, por lo que agradeció el apoyo del gobernador Silvano del Conejo para llevar la unidad móvil a las zonas más apartadas. Informo para Red 113, Javier Mogaña.